o a veces hay que esperar, si se puede, hasta un año, que esos tejidos recobren la textura normal. Exactamente. Doctor, ¿son todas las cirugías, tal vez una más difícil o una más complicada que otras, cada una tiene su tiempo de recuperación, no todo el tiempo de recuperación es el mismo para todos los pacientes? Claro. Cada cual es diferente. Claro, no es lo mismo que una persona se vaya a hacer una blefaroplastia, que es el rejuvenecimiento de los párpados, es una cirugía que nosotros a los 3 o 4 días estamos retirando las suturas, y ya usted puede, usted se la hace un viernes y el lunes puede ir a trabajar, si no es expuesto al sol que usted trabaja. ¿Considera usted que es la más sencilla? En cuanto a tiempo de recuperación, sí. De recuperación, sí, ok. Igual que un alipito en la papada, o un procedimiento ancillar, ¿qué son los procedimientos ancillares? Es decir, una sustancia de relleno por acá, una toxina botulínica en la frente y patas de gallina, que son cositas que usted se la hace hoy y mañana vuelve, se la hace al salir del trabajo hoy y mañana vuelve al trabajo en su horario regular. Sin problema. Ahora, una cirugía de reconstrucción de la pared abdominal, es una cirugía que requiere de 21 días de reposo absoluto. Tranquilito completamente. O sea, acostadita en la casa o sentadita, ambiente fresco, cero esfuerzo físico, cero calor, una persona todo el tiempo para bañarla, para pararla, para acostarla. ¿Alimentación especial? No, la alimentación, bueno, cuidarse de no consumir muchas calorías. Exacto. Porque entonces puede acumular peso. No, y eso está reciente. Entonces, es muy importante que su médico le explique, porque hay gente, doctor, yo estoy de vacaciones, vine a hacerme una cirugía, y cuando usted comenzó la vacación, no, la semana pasada, y cuando vuelve, la que viene, le digo, pero usted debió, antes de pedir las vacaciones, documentarse de cuál es el tiempo requerido y si le iba a dar tiempo. Exactamente. Pero aquí la gente deja todo para última hora. Volver en las próximas ocasiones. Es igual que hay personas que ya, ay, doctor, mire, ya yo me hice los análisis. Sí. Pero yo no le he pedido los análisis. Sí. No, pero yo fui donde otro cirujano y yo me lo hice, pero decidí que era con usted. Ah. Ese es un paciente que yo me pongo chivo. Claro. Yo le digo, espérate un momentito, y trato de darle una larguita. Sí. Y le digo, mira, te faltan los análisis, vamos a hacer esto, ahora tienes que verte mi cardiólogo. Y explicarle. Para, porque es un lío, igual que una persona que llegue de Europa hoy y se quiere operar mañana. Sí. Tuve un vuelo largo, de ocho horas. Sí. Eso predispone a lo que es el tromboembolismo pulmonar, que es un coagulito, se le forma en la pierna. Le sube al torrente sanguíneo y vaya pulmón o cerebro, y ahí se murió el paciente. Se crea un caso muy difícil. Porque no se le dio el tiempo de, no una cuarentena, pero por lo menos 72 horas. Sí, para ver y monitorear al paciente. O ver si le dio un virus y le dio la gripe H1N1 en el avión. Exactamente. Y no le ha debutado. No, porque eso en Cuba y luego entonces sale. Claro. Es el problema. Eso es un riesgo muy grande. Ese tipo de persona que viene de fuera y de lugares distantes, esperar por lo menos 72 horas para marcar la fecha de la cirugía. Ok, muy bien. Vamos a hablar en el próximo segmento que no es ya, vamos a entrar al último, doctor, de qué se puede y qué no implantar. Vamos a hablar de botox y qué otras sustancias son recomendables para la gente que tal vez no quiera hacerse cirugía y se quiere ver también, ver un poquito mejor. Vamos a hablar.